Bien, necesitamos ofrecer una pauta publicitaria, una publicidad digital, con la cual consiste en una suite de videos, en las cuales se van a publicar en un tema en específico. La primera pregunta sería, más o menos, ¿cuántas tareas dispuesta a pagar? Como es tiempo casi especial, nosotros manejamos ya una creación de videos, de sesiones, con un costo de $4.000 o $500.000 pesos. Con la edición, pues, digamos, algo que es la base. La edición viene siendo un costo de $7.000.000 pesos. ¿Teniendo en cuenta ya estos valores? Y se dice, ¿cuántas tareas dispuesta a pagar? Yo diría que por ahí. Por ahí, no, dos, tres. Ok, ya les usó el mismo, nosotros vamos a implementar una nueva iniciativa que reduzca los costos para hacer plan, para acceder a este. Pero esta iniciativa tiene como fin, que ustedes mismos hagan la producción de los videos que van a presentar. O sea, el tiempo de esta auditoría, lo único que va a hacer es tomar el material de interés entre nosotros. Y nosotros vamos a publicar en nuestros medios, en nuestras redes sociales, en nuestras redes sociales. Para ello, entonces, me gustaría que tú presentaras, es, bueno, yo queremos, para la iniciativa, como está esta hoja blanca, porque por favor, empezamos a negociar en términos de, ¿qué quieren presentar? Tenemos que para la construcción de esto, pues nosotros no vamos a estar involucrados, pero también le ofrecemos. No solamente la publicación de este video que ustedes deberían hacer, sino también un apoyo logístico detrás de cómo deberían presentarse, qué toma se deberían tomar, y digamos, para eso, ¿qué pensaría yo? ¿Con quiénes? ¿Pensaría si puedes hacer contacto para visitar? En este caso, tendría que pararle a alguien, o usted, menos, el personal, para que haga los videos. Y no, pues ahora, no quiere, que está, de una calidad, de una comida, como está, y no vamos a participar de la comida, directamente a nuestras redes sociales. Ok.